Don Gabriel, ¿cómo se encuentra usted después de todo lo que pasó ayer? Bueno, un poquito dolorido, la verdad, pero bueno, he pasado hoy un día, un día raro, la verdad. Hay un patiño que usted y urgencias, ¿y qué le ha dicho? Bueno, me han diagnosticado ahí un relajante muscular y todo esto, y bueno, me hicieron placas y demás, y el parte médico, y bueno, pues yo con ese parte denunciaré y pondré la oportuna a querella, ¿no? Porque fue un ataque, vamos, increíble, fue por la espalda y yo estaba encima con el teléfono grabando, hicimos la conexión con usted, y luego inmediatamente a los tres minutos que yo veo que ya empiezan a atacar y yo ya subo los brazos con el teléfono y ahí me han, vamos, vino alguien por detrás y la verdad es que me dio un porrazo. Además son de esas porras blandas que se ajustan al cuerpo, que es peor, o sea, que me han dado un latigazo ahí que realmente el riñón sí que me ha fastidiado, tengo dolor, sinceramente. Pero bueno, para eso estamos, esto, como decía un chaval ahí en el vídeo, esto nos puede dar hostias, decía, pero bueno, lo peor es la hostia de España que nos estamos llevando, ¿no?, desde el punto de vista institucional, eso sí que es grave. Don Gabriel, ¿usted cree que esta actuación desproporcionada a la policía es como ya un mensaje a navegantes de lo que va a ser la falta de libertades en este país y es algo muy parecido a lo que se empezó a vivir en Venezuela? Bueno, es que es un calco, está tal cual. Toda la concatenación de sucesos obedece a un protocolo y a una regla ya preestablecida, claramente, con respecto al asalto a las instituciones, en el caso de España, pues, el Tribunal Constitucional, poniendo allí a personas afines, en Venezuela también fue el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, y, bueno, estos tribunales van a avalar todo lo que hagan, ¿no?, todo lo que saca el Congreso, ¿no?, van a avalar todo, aunque sea inconstitucional. Y una de las fases, pues, es esta también, la de atentar contra la prensa disidente, no les interesa que haya estos... ellos siempre estaban con el tema del discurso único. Recordemos ayer cómo han mandado callar a Abascal, que la tercera fuerza política del país le mandaron callar y que tenía que cambiar el discurso. O sea, ellos ya están con esa agenda de discurso único y ya les digo, Jesús, usted, usted, me parece, porque en cualquier momento va a estar la policía y le va a querer cortar la transmisión, que esto también ha ocurrido en Venezuela, ¿no?